Hola, ojalá que estén bien esta noche. Yo soy la doctora Edith Sauceda Upshaw. Yo dirijo el currículo y la instrucción y toda la enseñanza de las maestras en este distrito de Conroe. Hoy les voy a leer un libro que es uno de mis favoritos. Se llama Buenas Noches Luna. Y en este libro, un conejito se prepara para ir a la cama. Y según entre la noche y la habitación se oscurece, le da las buenas noches a todas las cosas que lo rodean. Este libro está escrito por Margaret Wise Brown y las ilustraciones son hechas de Clement Heard. Buenas noches, Luna. En la gran habitación verde, hay un teléfono y un globo rojo. Y un cuadro. De una vaquita que salta sobre la luna. Y otro cuadro más con tres ositos sentaditos en sus sillas. Dos gatitos juguetones, dos calcetines y dos mitones. Y una casa de muñecas y un ratón que corretea. Un cepillo y un gran peine y papilla en un tazón. Y una amable viejecita que teje muy calladita. Buenas noches, habitación. Buenas noches, luna. Buenas noches, vaquita que salta sobre la luna. Buenas noches, lamparita. Buenas noches, globo rojo. Buenas noches, tres ositas. Buenas noches, gatitos juguetones. Buenas noches, gatitos juguetones. Buenas noches, lindos mitones. Buenas noches, relojes. Y buenas noches, calcetines. Buenas noches, casita. Y buenas noches, ratoncito. Buenas noches, peine. Y buenas noches, cepillo. Buenas noches, nadie. Buenas noches, papilla. Buenas noches, viejecita. Que tejes tan calladita. Buenas noches, estrellas. Y buenas noches, cielo. Buenas noches, ruidos. Y buenas noches, tierra. Ojalá que estén ustedes bien, los niños y los estudiantes y los padres de la comunidad del Distrito Conroe. Niños, les quiero dar un mensaje. Hagan su trabajo, pórtense bien. Y padres, téngales paciencia a sus hijos durante este tiempo. Y acuérdense que nosotros estamos aquí para apoyarlos. Tengan unas buenas noches. Gracias.